Guapísima. Es que Aida es pintora. Sí, y de cara es también. ¡Qué susto! ¿Quién sabe que me cargaba colorete? No te voy a echar mucho porque esta brocha no coge. A mí no me gusta mucho. Pero un poquito, que no se nota y queda muy bien. A mí tampoco me gusta tener las mejillas rosas. A ver. Se me ha corrido un poco el rímel, ¿no? Mira, te has visto el súper negro. No, es por la luz. No, no. ¿Qué tienes la sombra de las pestañas? Que no Aida, que se me ha corrido todo. A ver, mira para arriba. Sí, porque no me había quitado bien. Que no. Te juro que no. Que sí. Ahí vi. Que sí, que sí, que lo tengo negro. Vale, pues ahora te lo limpio. Y me estás poniendo mucho rojo, no me gusta. ¿Qué rojo? ¡Para! Me estás poniendo que parezco Popeye. Pero no te lavas con la mano, eres tonta. Ahora te dejas ronchones en la cara. Está genial. ¿Qué va? Sí, ahí ya le estaba antes. Esta es otra brocha. No se dejas, no se dejas nada. Vale, esta, esta. Rosa no me gusta. ¡Que no es rosa! Parece que tengo estrés colorada. ¿Qué dices? Mejor que una puerta blanca. A ver que te maquillas como el culo. No me insultes. Acéptalo. No me insultes. ¿Dónde está mi estro? Vamos a comparar. ¿Dónde están? ¿Dónde? Aquí. ¿A que no? ¿A que no está allá? Es que no me ha desmaquillado. Vale, mirarla con la luz. Mira desde arriba. Mira desde arriba. Tiene rosa. Preciosa. Pero que te estás quitando todo el culo. ¡Chica! Me voy a dejar que me haya maquillado. Se está quitando el culo de todo. Es una nerviosa, déjame. Porque no sepa que te maquillas. Porque Aida, porque tengo la ojera negra. Vale, pues te quito solo el este. Es lo que estoy haciendo, me estoy quitando solo eso. Te quito todo la ojera. No te inventes, mira. Negro. Carne. Negro. Carne. Todo carne. Negro. Bueno, vale. Tampoco te voy a hacer la LN porque me vas a decir que no te gusta. No, 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 no. Entonces, ¿qué quieres que te haga? No, esto te vamos a hacer maravilloso. Me has dejado una espléndida. Vete a la capa. Ay, de verdad, qué paciente hay que tener con las niñas. Después siempre me dice, maquíllame. No, después siempre, qué guapa estás. Qué bien te maquillas. Joder, es que yo no sé maquillarme. ¿Qué? Pero da igual. Es que qué guapa. Es que mira yo qué mal me he hecho la raya. Es que mira qué blanca estoy. Es que parezco una muerta. Encima de que te dejo piropos, te quejarás. Sí, pero después no te fijas de mí. Sí me fío, pero que tengo la jera negra. Me la quería quitar, no te he hecho nada más. Te has hecho. Difumi, me la he hecho con esto, por favor. Ya, me difumi, no. Tú no te preocupes. Yo he captado todo lo que me has hecho. Así. Ahí está. Me ha quitado la jera. Te he hecho la piel perfecta. No te he dicho que no. Te he dicho que me he quitado la jera, nada más. Ahora me falta esto. No, te falta darte vida. Esto. Porque me estás poniendo súper nervioso. Es que vamos tardísimo. ¿No quieres cenar? Pues vamos a cenar. Pero si no quieres, no cenamos. Yo quiero cenar. No tengo ninguna prisa. Es que vamos a llegar al centro a las once. Qué va. ¿Os te pasa? ¿Qué hora es? Pues muy tarde. Luz, eran a las nueve y pico. Qué va, a las nueve. Fijo. Y algo. ¿Qué hora es? Porque antes en la habitación eran menos cinco. ¿Ah, sí? Sí. Ocho y cuarto son. Ahí va. Ocho y cuarto. Ocho y cuarto. Mira, mira. Ocho y cuarto. Pues entonces eran las ocho menos cinco. Eso es. Ah. Pues sorry. Es que me está gobernando. No. No. Porque tardamos un montón en llegar. Me pongo brillo en el párpado. No, no. No. Vale. No he quedado. Vamos. No he terminado yo. Y ahora la raya y el rímel. Vale. El rímel primero. No. Sí. Se hace el rímel. ¿Cuál rímel quieres? ¿Este o el negro? Este está el negro. Los dos. Quiero los dos. Yo me he echado el rímel como el coculo. Antes. Vale. Pues mientras lo que voy a hacer yo, editar el vídeo. Que ya se lo tengo que mandar el de los correctores. Que en realidad da igual que se lo mande mañana porque los amigos no trabajan. Pero... Pero bueno. Ese corrector es tuyo. Deberías cójerte una bolsa con todos tus regalos. Qué guapa. Vale. Lo que hace el rímel. Lo que haces tú. Te tienes que planchar el pelo aún, ¿no? Sí. Sí, pero no tarda nada. Ya, ya sé que no tardas. Era por desechufar la plancha nada más. Vale. Pues me voy a cambiar. Voy a... Dejarte en una bolsita tus cosas. La principal es que esto lo has hecho porque tú todavía no seas ni cambiada. Pero si tengo que cambiar la camiseta y ya está. Pues bueno. Hombre, y no me voy a poner... Cersei antes de tiempo. ¿Qué te vas a poner? Cersei. No sé. No, me voy a poner la chaqueta roja. Ahí va. ¿Cuál? La de cuero. La que me compré contigo. ¿Roja? Sí. ¿Conmigo? Joder, la que me puse el día del retiro. A ver. Amor. Roja, de cuero. Que me puse con estos pantalones el día que me los compré. No te sabes cuáles son, ¿verdad? No te sabes cuáles son, ¿verdad? Esta chica es, ¿verdad? No le pongo cara a la... Me está vacilando, ¿no? Tu pelo. Eso es la chaqueta motera, no es roja. Es de colores. La de cuero roja. Es de colores. Hombre, para que sepas cuál es el hecho roja. Esta chaqueta motera. Yo me estoy imaginando una de cuero, chaqueta de cuero, cuero. Es eso, es eso. Es de cuero. Es una bomber. Eso. Es de cuero. Es que eso yo no le llamaría chaqueta. Es una chaqueta. ¿Tienes palos de las orejas? No. ¿Cómo que no? No. Es que me pica y no puedo rascar. No puedo ver. Vamos a ver. Lo estoy mirando. Lo estoy mirando. Esto es gris. ¿Estás ready? ¿Hay dos aquí? Yo me veo que no está ready Y se pone a editar el vídeo No, pero limpia Que no me lo voy a ir Voy a enargar el pelo Madre mía, lo que ya tienes es quemado Tú también Pues no tengo más eno que tú Toma ya ¿No me has apagado? Están apagadas las planchas ¡Aida! ¿Me has desenchufado las planchas? ¿Qué dices? Sí ¡Hala! Yo me he planteado en el pelo ¡Uy! Que lo tiro ¡Qué fea me veo en el directo! ¡Uh! Horrible Ahora vengo ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahora! Pues venga, ya estoy Me pone prisa y ella todavía no está ¿Has ido aquí? Que se distrae súper rápido Que se hace una cosa, ¿no? Vale Pero evitar el vigo y evitarlo en el camino Que no se... este tiene una cosa Vale Vale No, vamos al final porque te recuerdo que son los monos Vale, es hecho Donde quieras Donde quieras Lo digo porque si es un sitio hay que reservar y si no hablar con... Yo te he dicho que hablaba con un embarazo y tú que no Que sumo, que sumo, que sumo Vale, que tampoco reservar No hace falta reservar, ¿no? Vale, pues llama Siempre que oís el reservo a comer entre semana Pues llama O ya, vamos ahora en el camino En el viaje, bueno Hombre, teniendo en cuenta que hay ocho sumos Si no vamos a otro lado, ¿qué más da? Entiende que no me importa a dónde ir No ¿Dónde estoy? ¿Tú? ¡Listo! ¡Uf! ¡Tampak! ¡Qué notifique! ¡Suscríbete al canal!